Bien, bien, bien Bien, 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 bien Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Ritual sublime De los bocabuy En la rueda de la cumbia Se despedía De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor ¡Fuente! 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 Amor Amor Quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir Sentir Algo misterioso Voces que me griten Alguien que me llame Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Soñar Un sueño profundo Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Ritual sublime De los bocabuy En la rueda de la cumbia Se despedía De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Cumbia 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 Aprende La compra La compra ¡Suscríbete al canal!